Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. La Selección de Ciencias Jurídicas y Políticas del Ateneo, dentro del ciclo que lleva por título Bases para una Reforma Constitucional, celebra hoy un acto que consiste en la presentación del libro Ética para Políticos, que es debido a la pluma de don Pedro José Rodríguez Iglesias, que será a su vez, que es un analista político y comunicador. Presentará don Alfredo Dañino Guerra, que es letrado del Consejo de Estado y presidente de la Fundación Intereconomía. Y sin más le voy a pasar la palabra al editor, este libro está editado de buena tinta, don Enrique Rivera, tiene usted la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. El libro de Pedro José, Ética para Políticos, que esta tarde presenta de buena tinta, soy de Editorial Hermano de la Editorial Libros Libres, ofrece a los lectores un contenido realmente novedoso y necesario. Son muy pocas, de hecho, las publicaciones que tenemos sobre ética política y las que existen en el mercado y seguramente ninguna tan reflexionada. El contenido de este libro no es una disciplina muy apreciada en los tiempos que corren, tiempos marcados por una grave crisis económica e institucional, marcada también por el desprestigio y la falta de credibilidad entre la población de la clase política. Podríamos decir que en el origen de los problemas actuales que padecen muchos de los que ejercen el gobierno de la polis, podemos percibir un serio y profundo divorcio entre ética y política, una ruptura que clama por ser reconciliada y llevada a una síntesis armoniosa, que es la propuesta de Pedro José. La presente publicación pretende suscitar el interés de gran parte del público para que se lleve a análisis el comportamiento de la clase política y acercar a los políticos a una serie de normas éticas importantes para ellos y para la sociedad liderada por ellos. Quiero agradecer la presencia de nuestros ponentes el día de hoy. Quisiera presentar en primer lugar a Alfredo Danino, que ya se dijo expresidente de la Fundación Inter Economía, expresidente de la Asociación Católica de Propagandistas en el periodo 2006-2010, también ha sido presidente de la Fundación Universitaria de San Pablo CEU, la entidad propietaria de las universidades CEU, Abra Coliva, Cardenal Herrera y San Pablo, y de diversos colegios e institutos, letrado del Consejo de Estado y el consejero de la cadena COPE. Por otro lado, el autor del libro, Pedro José Rodríguez Iglesias, es abulense y afincado de Madrid, donde ha ejercido su vida profesional, realizó estudios de arquitectura técnica en la Universidad Politécnica de Madrid y posteriormente se licenció en Derecho en la Universidad Complutense. Su carrera profesional ha tenido dos vertientes, una como funcionario del Estado y otra como abogado profesional. Su inquietud le ha llevado a desarrollar actividades empresariales, creando su propia empresa, iniciativas y proyectos sociales, de la que es presidente. Participa activamente en la ONG ASPROM, que es la Asociación para la Formación de Proyectos Sociales y Medio Ambientales. Entre sus publicaciones destacan sus libros Responsabilidad Civil en el Transporte de Mercancías Peligrosas y comentarios sobre el proyecto de ley del Estatuto para el Personal Sanitario. Tras muchos años de experiencia en el campo de la moral, decide escribir su primera obra sobre ética política, teniendo un segundo libro, Fundamentos de la Ética Política, pendiente de publicar con de buena tinta. Le cedo la palabra al señor Alfredo Añina. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Quiero en primer lugar agradecer a Pedro José la invitación que me ha hecho. Pedro José le conozco desde hace largo tiempo, yo es un amigo antes del CEU, durante el CEU y ahora que es con Tertudio de Radio Inter, que como saben es radio del Grupo Inter Economía. nos conocemos y ha tenido la amabilidad de invitarme a participar en este acto. Quiero agradecer también la presencia de mi amigo y maestro, también don Dalmace Neuropavón, que ha tenido también la amabilidad de hacer el prólogo de este libro y a todos ustedes por su presencia. Me pidió Pedro que pudiese hacer una reflexión sobre, primero sobre la pertinencia de este libro y al hilo de eso sobre la cuestión que nos trae aquí, es ética para políticos. Yo la verdad es que lo primero que quiero hacer es felicitarle porque este libro es un libro que merece la pena desde varios puntos de vista. En primer lugar, por su novedad, por su novedad. No porque el hecho de hablar de ética para políticos o de hablar de la moral en la vida política sea una novedad en sí misma. En la tradición de la historia del pensamiento, de la historia de las ideas, en la propia historia de la iglesia y de la doctrina social, hay una comprensión de lo que es una recta visión de la política, de la comunidad política y de lo que son aquellas personas que se consagran al servicio bien común, que es lo que deben ser los políticos. En segundo lugar, por la osadía, de tratar este tema precisamente en estos momentos. Luego me referiré al contexto en el que vivimos, un contexto difícil y complejo, pero que es enormemente osado hablar hoy de algo tan primordial y tan fundamental como es la de ética para políticos. En tercer lugar, por la pertinencia del tema, porque Pedro José, si tienen la oportunidad de leer este libro, no hace nada más que recordar lo obvio, o sea, recordar las generales de la ley, de lo que debe ser un sentido moral de la vida, un sentido moral de lo que debe ser la presencia de hombres con vocación y formados, formados humanamente, formados moralmente, formados profesionalmente en la vida política. Y en cuarto lugar, porque además tiene la virtud de ser un libro muy didáctico. Este es un libro que se puede leer con facilidad. Es un libro que se puede leer por personas de muy diversa índole o cualificación profesional. Y se hace fácil la lectura. Decía al principio que yo le he felicitado porque representa una novedad radical y no osadía en el contexto en el que actual estamos, en el que actualmente nos encontramos. Si queremos ir a la raíz y a la causa de lo que a mi modo de ver, y estoy dando una visión personal que no pido que se comparta, pero es mi visión personal de las cosas, de los males que nos afligen en este momento, no solo a nuestra nación, sino que probablemente es muchos de los planteamientos que yo les voy a hacer ahora, son aplicables mutatis mutandi a Europa y a Occidente. Es un problema mucho más profundo que lo que puede ser exigir cambios legislativos, como algunos pretenden, o normas de buen gobierno para la vida política. Al final, el problema está en la comprensión de las personas y la comprensión de lo que es el bien común de nuestras sociedades. Y sin esa consideración moral profunda de lo que es la visión de la comunidad política, difícilmente podremos regenerar y sanar desde la raíz lo que es la situación política en nuestra nación y en el contexto en el que nos encontramos. Hasta el punto que hemos llegado a una situación en España muy difícil y muy compleja al borde de lo que es el colapso institucional e inmersos en una profunda crisis nacional que no hay que tener la dificultad de afirmar que es una situación de emergencia nacional donde hace aguas un sistema por motivos muy diversos que yo voy a compendiar de manera muy sumaria. En primer lugar, es difícil analizar la situación actual y la necesidad de hablar de la ética para los políticos si no analizamos el contexto de nuestra situación política en el contexto, valga la redundancia, de un contexto cultural, social y antropológico de Occidente y los cambios de mentalidad que ha habido en estos últimos decenios y sin situarlos en el contexto también de la historia social y política más reciente. Desde este punto de vista yo creo que en los últimos decenios el mundo, pero muy particularmente lo que llamamos Occidente ha sufrido toda una revolución cultural. Esto sería largo de explicar. Una revolución cultural que tiene una dimensión profundamente antropológica. Es decir, se cuestiona lo que significa ser hombre, lo que significa la dignidad de la persona humana, lo que significa la categoría de persona y fruto de esa crisis y fruto de esos embates derivados de la mentalidad y del pensamiento dominante entra en crisis la concepción de la visión de la economía, lo estamos viendo, de la política, del compromiso social, de la cultura. Se trata de una revolución cultural que ha comportado una auténtica mutación, una metamorfosis de la manera y entender el hombre y el mundo y muy especialmente del sentido de la trascendencia. Y esto es particularmente importante porque negando en buena medida la dimensión trascendente del hombre, negando o intentando construir como pretende la mentalidad moderna una sociedad al margen de Dios, es difícil construir un orden moral objetivo y anterior al Estado y a la propia comunidad política que vincule al hombre en su quehacer cotidiano, también en su quehacer político. Y de ahí vienen muchos males y de ahí nacen muchos vicios de raíz en la comprensión de lo que es la política y los políticos. Ahora le menciono todo ello. Esa manera de entender al hombre y al mundo supone como un rasgo distintivo en la historia de los últimos decenios un eclipse de lo que constituye el auténtico ser del hombre y una negación de las verdades morales estables que nos han regido de manera perenne y en las que creemos. Unas verdades universalmente válidas y que han comportado la negación de la moral no sólo en la vida política sino una negación de la moral en la vida del hombre. Y cuando hablamos de la moral no estamos hablando de una ética subjetiva a la carta. Estamos hablando de un orden moral previo universalmente válido que es anterior a la organización política y a cualquier sistema de gobierno. Y de ese orden moral deriva algo que hemos llamado en la tradición cultural histórica y jurídica la ley natural. La ley natural que ahora Benedicto XVI apela e invoca a ella permanentemente presente como un ámbito de encuentro entre creyentes y no creyentes. Un ámbito de encuentro que permita ordenar la vida civil y dar un fundamento moral prepolítico trascendente a la vida social y también a la política. Y lo estamos viendo el otro día en el discurso ante el Reichstag ante el Parlamento alemán. Y esto tiene una enjunde y una trascendencia y una gran envergadura. En esta mentalidad en la que sólo cuenta el hombre también el político sin ningún tipo de referente moral como criterio de gobierno social y político en ese contexto ha habido influencias de ideologías de ideologías paganas y de ideologías postmodernas. El agnosticismo ideológico que niega cualquier trascendencia al ser humano a la persona humana. El relativismo moral el dejarse llevar por cualquier viento y negar cualquier verdad moral estable y válida para todo ser humano. El laicismo que tiene su trascendencia en la vida de las sociedades muy especialmente democráticas occidentales entre comillas donde se pretende cercenar cualquier referente moral. Bueno esta idea de revolución cultural que tiene una profundidad y una dimensión antropológica es un factor en el que yo me quiero alargar pero que es muy importante su toma en consideración para analizar muchos de los problemas que ahora mismo nos afligen como sociedad y como civilización. Pero si centramos la mirada en nuestra nación vemos que no ha sido ajena a este proceso cultural en modo alguno es más hemos sufrido una gran transformación de esa mentalidad cultural en un lapso de tiempo razonablemente corto pero es que si además descendemos al terreno mucho más pedestre de la realidad social y política de España vemos como nos encontramos inmersos en una profunda crisis en una situación que yo he llamado y lo decía antes de emergencia nacional una crisis política muy profunda donde se cuestiona el propio sentido de nación el sentido de nación española como una realidad metajurídica como una realidad social histórica cultural acumulada durante siglos y que ha conformado una realidad consagrada por la constitución al máximo nivel normativo porque la nación no es fruto de la constitución sino la constitución fruto de la nación y con la nación se han cuestionado tantas y tantas cosas como es la propia existencia de un estado fuerte como es la propia tradición cultural y espiritual acumulada durante siglos en nuestra nación y también una recta visión de lo que debe ser un sentido de pertenencia de orgullo a la patria y de sentimiento sanamente patriótico en segundo lugar una crisis política derivada de un proceso de degeneración de la democracia que ha tenido de modo de ver varios aspectos a resaltar en primer lugar una concepción de la democracia que parece reducirse a una pura técnica procedimental de formar mayorías de gobierno y por tanto desprovista de cualquier referente o de fundamento moral y esto nos acerca al tema tratado en el libro por Pedro José una democracia no puede reducirse ni contraerse porque eso sería desvirtuarla o desnaturalizarla a un puro sistema procedimental de formar mayorías esa referencia moral esos fundamentos morales la dignidad de la persona humana los derechos fundamentales de la persona son un complemento esencial de la democracia exaltar o mitificar la democracia en otros términos como a veces vemos conduce a veces a despeñarnos por la pendiente del totalitarismo aunque sea en el contexto de democracias formales en segundo lugar una degeneración de la democracia por virtud del letero del sistema de representación política es un proceso político histórico curioso y paradójico que a medida que se iba desarrollando y extendiendo el derecho de sufragio históricamente de negarse el derecho de sufragio a reconocerse a determinadas capas de la población del sufragio restringido censitario hasta hacerse universal e incluso ampliarse ya en el siglo XX a las mujeres se ha ido desarrollando un sistema electoral paulatinamente merced al cual se ha producido una divergencia creciente entre lo que son los representados y lo que son los electores ese sistema electoral que es una técnica que puede ser proporcional que puede ser mayoritario que puede ser proporcional con determinadas correcciones ha llevado a conformar una oligarquía política una clase política cada vez más desarraiga desvinculada de lo que debe ser la soberanía nacional en tercer lugar esto una clase política que mediante el desarrollo inóxito de los partidos siendo como son un instrumento fundamental para la participación política y expresión de la soberanía popular como dice la constitución parecen arrogar para sí el monopolio de la presencia y la participación de los ciudadanos en la vida política incluso confundiéndose algo que es esencialmente perverso que es lo público y lo estatal como si no hubiese vida pública al margen del estado o al margen de los partidos políticos ese papel predominante de los partidos políticos que el propio profesor Dalmacio Negro Pavón ha llamado en muchas ocasiones la democracia de partidos o el estado de partidos ha ido a un deterioro progresivo en nuestra democracia y a conformar una clase política endogámica y profesionalizada y en cuarto lugar también ese declivio deterioro progresivo de las personas que supuestamente tienen que consagrarse al servicio al bien común todos estos factores unidos a una situación de descomposición social creciente de desesperanza agravada por una crisis económica que puede tener un origen técnico en la crisis de los mercados financieros pero que tiene una dimensión profundamente moral y antropológica nos lleva en nuestra nación a una situación verdaderamente alarmante y preocupante que no nos debe llevar la desesperanza porque yo creo personalmente que tiene solución pero el camino el camino para enderezar el futuro es un camino de sangre, sudor y lágrimas y esto hay que decírselo con verdad con sinceridad a los españoles esta situación que sumariamente he descrito tanto en el contexto en el contexto digamos cultural general como en el contexto de nuestra nación hace que cada vez adquiera más a raigo la mentalidad en la ciudadanía y en la sociedad de que la política y los políticos son un problema y esto a mi modo de ver no es bueno porque la política en sí misma o los políticos en sí mismos no pueden ser un problema la nobleza de lo que llamaba Cánovas del Castillo el arte de la política no puede ser o no debe ser un problema y los políticos tampoco si lo son si lo son es porque algo falla en la recta comprensión de lo que es la política y los políticos Pedro José en el libro que nos trae aquí Ética para los políticos hace una descripción muy didáctica y muy sistemática de lo que a su modo de ver deben ser las cualidades de un político y él habla de las cualidades previas exante y de las cualidades y las virtudes que debe demostrar durante el desarrollo de su compromiso político y él desarrolla varias en primer lugar y yo quiero destacar algunas para no extenderme mucho la vocación ese es el primer rasgo que él sitúa en lo que es la cualidad y la actitud de un político y yo lo comparto la vocación sin vocación difícilmente puede haber alguien que consagre su vida transitoriamente al servicio del bien común no al servicio de un grupo al servicio de los intereses de las conveniencias o de una facción sino al servicio del bien común ¿huyen ustedes a hablar a alguien del bien común? a los humus se habla del interés general de la nación pero no del bien común el bien común es un concepto muy arraigado muy arraigado en la historia del pensamiento muy arraigado en la historia de la doctrina social de la iglesia pero es el bien de todos sin excepción es el fin para el que existe el estado organizado con su sistema de gobierno el bien común y no otro fin la no vocación lleva a lo que ha llevado la dinámica política y la degeneración del sistema que es a la profesionalización a personas que con dudosa vocación y quiero ser generoso en mis afirmaciones se consagran a la vida política y se consagran desde muy jóvenes yo tengo quizás una concepción mucho más coincidente con la que tiene Pedro José alguien que se ha formado humanamente moralmente y técnicamente y que ha consolidado su vida profesional y que tiene esa vocación consagra su vida durante unos años a la causa de servir al estado y de servir a la comunidad y eso es una vocación desinteresada es una expresión del desprendimiento al final es una expresión del servicio a los demás y del amor al prójimo ni más ni menos porque el amor al prójimo se expresa en el amor al otro o en el amor a servirle desde la construcción o la consecución del bien común por tanto el primer rasgo que hay que destacar y que destaca Pedro José Luis es la vocación la auténtica vocación y por eso es muy importante tener la capacidad de despertar auténticas vocaciones por la política por una política auténtica con mayúsculas al servicio del bien común en segundo lugar destaca la formación y esto también es una cualidad que tristemente no está en exceso generalizada en nuestra clase política venimos de un sistema político anterior donde el vivero de la clase política o de las políticas de las personas consagradas a la política era en buena medida la alta administración los cuerpos especiales los letrados del consejo de estado los abogos del estado los economistas del estado la transición hacia el sistema político democrático y la necesaria construcción de los cauces de participación de los dos partidos llevó a formar a dos partidos sus propios cuadros pero hemos visto también en plena democracia una degradación y vemos que los cuadros de los partidos en la transición poco tenían que ver con los actuales y podía haber partidos o determinado sesgo ideológico que pudiese abundar más esta mediocridad pero hay una tendencia a generalizarse hay una tendencia a que quien quiere dedicarse a la política lo hace desde muy joven en las juventudes del partido y va escalando puestos y va haciendo méritos en la estructura del propio partido una estructura normalmente oligárquica cerrada muy poco abierta y permeable a la sociedad civil que hace sus listas desde la dirección del partido por cierto listas bloqueadas y listas cerradas y eso ha producido una cierta depresión una cierta degeneración del perfil de una clase política sin la necesaria formación evidentemente es injusto generalizar hay personas excelentes personas bien formadas y presalientes estudiando una dinámica y una tendencia peligrosa para lo que supone la construcción del bien común de nuestra nación pero cuando hablamos de formación no estamos hablando simplemente de que sean buenos ingenieros o buenos juristas o buenos economistas claro que sí la excelencia profesional y su formación y su solvencia técnica pero también la solvencia personal y la solvencia moral y esto es algo que no depende de aprobar una ley en el parlamento o de aplicar un código de buen gobierno de buenas conductas eso implica darle a la política un sentido moral y de ahí esa quiebra a la que yo me refería antes cultural y antropológica que ha tenido su natural repercusión en la vida política por tanto difícilmente si no construimos hombres raíz sin fisuras podremos reconducir esto simplemente aplicando leyes positivas o normas de buen gobierno es un problema profundamente moral por tanto formación técnica la mejor posible pero formación humana y formación moral en tercer lugar el que la política sirve a unos ideales creo que Pedro José Rodríguez hace mención larga a todo esto servir a unos ideales porque la política no puede reducirse a una pura y simple tecnocracia la tecnocracia supone una gestión de los asuntos públicos pero la gestión de la cosa pública está al servicio de algo al servicio de algo de unos elevados ideales que guían y actúan como norte como pauta como orientación de lo que debe ser la consecución del bien común ideales y coherencia con esos ideales muchas veces nos quejamos y creo que nos quejamos con razón de la falta de coherencia en las personas que están en la vida política y en cuarto lugar ese sentido moral de la política a la que hace mención Pedro José en su libro pues bien estos caracteres que Pedro José ha intentado sistematizar condiciones previas para dedicarse para asumir un compromiso político y luego pautas o normas de acción durante el ejercicio de ese compromiso político son a mi modo de ver rasgos esenciales que hoy deben contemplar la construcción de lo que es la política de lo que es repito una política al servicio al bien común y probablemente probablemente sin lo que en este libro se analiza con profundidad pero al propio tiempo con un sentido profundamente didáctico difícilmente podremos afrontar en una situación de emergencia nacional como la que nos encontramos la luz al final del túnel porque evidentemente estamos inmersos en una situación económica dramática mucho más dramática de lo que probablemente creemos al borde del precipicio y probablemente las cosas podrán mejorar pero pase lo que pase el 20 de noviembre probablemente las cosas no solo dependen del 20 de noviembre sino que a raíz de una toma de conciencia radical la clase política pero también la sociedad civil recupere un protagonismo una frescura para impulsar un proyecto regenerador al servicio de nuestra nación porque lo que sí tenemos claro es que ya nos sirven los parches y que precisamente ese sentido endogámico de la política esa estructura oligárquica y cerrada de una clase que a veces se consigue a sí misma con una casta nos ha llevado a donde estamos el otro día en otro lugar y en otra tribuna tuvimos la oportunidad de analizar algunos de los problemas por los que pasa España y se habló de la justicia y se habló del banco de España y de los organismos reguladores y se habló del consejo de administración de radio y televisión española y alguno recordaba que hay en común en los problemas que se plantean estos tres órdenes que al final el factor político mal entendido o viciosamente entendido está presente en la justicia desgraciadamente es así en un poder del estado que tiene que ser concebido como algo radicalmente independiente donde un juez o un magistrado independiente inamovible responsable y sometido únicamente al imperio de la ley él solo en su juzgado o en la sala de un tribunal representa el poder judicial libre de toda o de cualquier injerencia bueno pues hemos visto como en el rodaje de nuestro sistema constitucional ha habido una dinámica de condicionamiento político del poder judicial de lo que es el poder judicial no a lo mejor directamente salvo casos concretos pero a través de lo que es el gobierno la magistratura de lo que es el consejo general del poder judicial hemos visto como esto se ha hecho patente en órganos constitucionales del estado y hemos visto como ha caído en mayor desprestigio el tribunal constitucional precisamente en razón de ese condicionamiento político pero esto es aplicable al tribunal de cuentas al consejo general del poder judicial al defensor del pueblo al consejo de estado porque ese vicio de raíz tiene en su causa una perversión y es que se nos ha dicho que es que es más democrático el tribunal de cuentas porque sus nombres los designa el parlamento oiga no estos son órganos constitucionales que desempeñan una función técnica y por consiguiente la democracia queda circunscrita a lo que es la división de poderes los límites en la actuación de los poderes públicos que la soberanía nacional reside en el pueblo pero no necesariamente tiene que ser todo democrático no nos vamos a engañar a estas alturas ni la familia tiene que ser democrática ni la escuela tiene que ser democrática ni la administración pública tiene que ser democrática y eso genera unos vicios y unas distorsiones esenciales hasta el punto de viciar de raíz el funcionamiento de órganos constitucionales pero lo vemos en los organismos reguladores el Banco de España la Comisión Nacional del Mercado de Valores la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones etcétera etcétera donde los órganos rectores se corresponden con la representación de partidos políticos hasta el punto que se puede predecir una sentencia o una resolución jurisdiccional que es la quiebra del principio de seguridad jurídica y hablamos del Consejo de Administración de Radio Televisión Española donde también están los políticos bueno pues esta concepción viciosa de la política esta concepción viciosa de lo que es la clase política ha llevado no solo no quiero ser injusto no solo esto pero entre otros factores a un deterioro progresivo del sistema institucional en el que nos encontramos que en buena medida hace aguas y por eso somos algunos recientemente los que creemos que esto necesita una regeneración desde su raíz más profunda y probablemente dada la situación de la que parte Pedro José en su libro los grandes problemas fundamentales que nos afligen la respuesta a ellos lo más probable es que no venga ni de la clase política ni del pensamiento oficial ni de la universidad oficial sino de ir conformando una sociedad civil con instituciones sociales intermedias minorías creativas capaces de alumbrar y de exigir y de influir en la vida política para construir sólidamente el futuro de España por eso yo le felicito a Pedro José Rodríguez que haya sido capaz de tratar un tema osado como es este y poner el dedo en la llaga de uno de los epicentros de los grandes problemas que nos afigen y por eso le doy las gracias también por la invitación y le agradezco el que haya tenido la amabilidad de invitarme y a todos ustedes gracias por su presencia siempre estamos con él ah ya bueno pues yo en primer lugar agradecer el primero de esta casa al Ateneo que nos ha acogido para poder dar este acto en esta sala que además yo no conocía y que me resulta muy agradable conocía la otra que hay ya tenéis dos tenéis la sala de actos y otra pero esta es la verdad es que muy amable aquí Carlos que es el que no es el secretario de la asociación de cultura pues amablemente él y Pedro Rompéz de Arribas porque lo han cedido en nombre la ha tenido también agradecer a Enrique sus palabras y su presentación porque hemos pasado muchos ratos ahí gestionando las cosas y ahora pues parece que el resultado se ve ya que el libro está hecho el pan ha salido del rollo y por último Alfredo que ya como él ha dicho no somos una amistad ya de cuando éramos novatos en la radio o bueno no sé tú pero yo si era novatos entonces o voluntario y él ha querido presentarlo y además ha descrito también el contenido del libro que yo del contenido voy a hablar un poco y tampoco quiero casar y con esa amabilidad que le caracteriza y yo hay una cosa muy curiosa Alfredo que él es el primero no digo que no habrá más que canta una cosa que yo pretendo hacer lo odio es decir lo que yo he tratado aquí es una cosa tan obvia que estoy seguro que mi abuelo hablaría así de los políticos vamos porque ahora ya lo odio se discute por lo que tú lo has expresado estupendamente con todas estas corrientes del hedonismo del relativismo y y hay que volver a recordar a la gente lo que es obvio o sea lo que es natural y corriente y bueno ya parte de esto yo voy a preguntar simplemente porque me dio por escribir este libro y poco más yo cuando entrego la administración y aquí hay dos compañías de administración y uno que está en este tipo de cosas los proyectos modificados decimos que son un poco camelo y yo como entraba nuevo pues joder un problema el proyecto modificado es que modificaron el proyecto de final generalmente para conseguir mayor o más presupuesto hay causas que dice la ley por las que se hacen pero hay otras que son muy camelísticas por decirlo así y yo con un otro problema muy nuevo porque es que no me creía nada de lo que contaba el arquitecto en aquel caso y no sabía si tenía que ponerme a estudiar o no ponerme a estudiar para hacer un informe porque no era la oficina superior de los proyectos que es obligatorio y tuve un problema moral muy grande menos mal que tuve un jefe muy bueno que le dije que no me creía nada y que yo no estaba dispuesto a hacer un informe favorable de aquel gasto y él de los pocos jefes que yo creo que ya no quedan en administración como este pues firmó el informe porque decía que por otra serie de circunstancias que yo desconocía ajenas a esa obra pues sabía que concederlo pero bueno pero él se mojó o sea porque ahora ahora pasa al revés ahora te dice oye ¿sas esto? pero bueno ¿cómo que haces esto? si esto técnicamente es una chapuza en fin no quiero ponerlo yo tenía un problema digamos ético entonces la función pública de un funcionario vamos el ejercicio público de un funcionario es obtenerse la ley pero ahí cuando tuvieras la ley el dilema era si te tragabas el cabello no te lo tragabas porque luego está muy bien vestido está muy bien vestido pero claro desde el punto de vista técnico no te creían nada porque entre otras cosas pedían un aumento de la cimentación y la cimentación ya no lo podían ver porque estaba hecho nada a ver cómo comprobaras todo aquello bueno y luego en mi trato con la clase política yo les he visto con una serie de circunstancias o características bueno hay gente estupenda yo no voy a juzgar pero siempre son muy endogámicos Alfredo lo ha explicado son muy endogámicos va muy a lo suyo creo que como todas las crisis todas las crisis económicas son crisis de las personas y yo lo que intentamos en este libro es simplemente recordar lo obvio es decir mi padre decía una frase que no me acuerdo que decía hijo cuando tú con rectitud nunca te equivocas o sea podrás fracasar en ese tema pero si tú has tratado bien a la gente has hecho lo que creías con rectitud lo que humanamente nunca te equivocas ya podrás errar un fracaso a lo mejor un negocio evidentemente pues eso lo que yo aprendo con los políticos que no se equivoquen o sea que sean honestos porque siendo honestos todos sabemos lo que tenemos que hacer yo una vez por fiarme de un señor que no voy a decir quién pero era el vicepresidente económico del gobierno tomé una decisión de comprar un piso y no debía de ver culpa porque después de la expo y después de la esto era después de la expo y después de los Juegos Olímpicos este hombre decía que la situación económica iba a mantenerse y resulta que una caída impresionante yo he tenido un desfecho de voz y me cayó a la tercera o sea se cayó de clientela a la cuarta parte y me metí en un piso que bueno afortunadamente pudo salir entonces por lo menos lo que queremos lo que yo pretendo en este libro es que se genere confianza que sepamos que cuando alguien nos dice que esto es verde pues es verde y no azul y no que te cuenten por la mañana que es de un color luego de otro y luego de otro porque si toman decisiones en función de eso pues la verdad es que ya lo que hacemos casi todos es no fiarnos es decir que actúen de una forma que genere seguridad y confianza y eso se genera actuando con unas correctas prácticas éticas yo luego también en el libro se habla de ya unas cosas más técnicas que son digamos la paz y centro de los partidos de los grupos parlamentarios de los partidos políticos pero bueno eso ya es una cuestión más para el político pero también nos viene a nosotros muy bien para controlar para controlar lo que hacen ellos porque a lo mejor no sabemos si nucleares sí o nucleares no pero si sabemos si actúa bien o actúa mal o incorrectamente conociendo más la ética podemos seguir más a los políticos que votamos o no votamos y definir más el movimiento entonces yo ya no quiero cansaros más invitaros a todos a un pequeño vino español que hay en el bar y agradeceros esto lo quería dejar para final especialmente a casi todos porque yo al mirar prácticamente no sé si el 95% o muchos todos son amigos conocidos y no quiero seguir porque entonces me conmueve mucho veros aquí porque como yo no me he casado hay que ir a una boda pues reunir a toda su gente pero yo aquí he reunido casi todos los amigos salvo los de mi pueblo que está un poco más lejos pero si hay dos representantes allí bueno de mi pueblo y con suerte de mi pueblo y también agradecerles a ellos a estos que son de mi pueblo que me han proporcionado una cosa muy interesante un canal para que luego la distribución del libro que es muy importante el canal es el corte inglés y para una persona nueva como yo que el corte inglés lo distribuya pues la verdad es que es una aplicación pues nada pues vamos a tomar con la cuchilla y he dicho no, pues sencillamente gracias me dice el secretario de la sección del don Carlos que existe la costumbre que hay en Colombia entonces pues nada preguntarnos a los que hemos hablado lo que vamos y que quieran preguntar lo que buenamente queráis yo solo quería preguntar si se ve que permite si dado que esta reunión está un poco metida en el ciclo de la reforma constitucional si se menciona en el libro algo relativo a los posibles fallos o reformas que pueden hacerse en la constitución en el libro se preconiza de pasada porque esto claro se intentó hacer a modo de catecismo por ejemplo en el congreso de los diputados de Perú que lo recuerde existe una comisión ética para los diputados que tiene una doble vertiente que es la de la de asesorar al diputado cuestiones éticas y un régimen disciplinario que las penas van de la suspensión de la condición de congresista pero claro este tipo de cosas las constituciones normalmente no las reguilan porque además si no recuerdo mal están prohibidos en la constitución los tribunales de honor aquí están dos puristas en el de Don Armacio y Alfredo Arrino entonces la constitución quizás no puede descender a tanto porque esto es una cuestión de los partidos políticos mire le voy a contar dos elecciones de los partidos políticos muy negativas lo siento pero es que además fíjese el interés que tendrá los políticos que aquí han estado limitados más de 30 y todos se han excusado y hay mucha juiciencia y no quiero porque son buenas personas yo hablé con una persona de la ejecutiva del PSOE hace unos años de hacer unas jornadas de jóvenes políticos en temas de ética y sabe lo que terminó diciendo que estuviera mezclado estos partidos que si quería acabar con su carrera política el PP el PP hace un año aproximadamente nombran a Mato una comisión para redactar el código de antológico que lo hizo muy bien o sea objetivamente está muy bien hecho en dos materias que son los regalos o aceptación de regalos que tienen que recibir los políticos y los temas relativos a la contratación y la posible corrupción está muy bien tratado muy bien hecho pero solo retocaron esto yo me dio mucha extrañeza y así se lo dije porque yo creo que la deontología profesional nos abarca más cosas quiero decir que no hay interés pero no hay interés yo no pienso porque sean buenos o malos o regulares el político está tan agobiado en general está tan agobiado que es que no tiene tiempo para nada le come el día a día entonces estas cosas que yo las concibo yo concibo la ética como la reprimenda que te echan en casa cuando eres joven y que te quieren llevar a un buen camino y a lo mejor te ahorras cuando eres mayor ir a los tribunales civiles y canales pues el político si la echa la rentabilidad a su partido o el congreso donde está a lo mejor se invitaría a ir a tribunales canales o civiles pero así es la cosa y en relación con lo que decías de la constitución es que esto yo creo que no es una materia muy regulable por la constitución de Tomaneas donde Almancio y Don Alfredo son más doctores en este territorio que yo pero no yo no lo vería como materia regulable en la constitución ¿alguno más? la constitución realmente no se cumple es una realidad a nivel legislativo a nivel político incluso a nivel de responsabilidad en el de gestión y verdaderamente la situación económica y la situación en España está basada en esa falta de cumplimiento de la constitución por lo tanto a mi modo de ver yo creo que las consecuencias son muy dolorosas para España y por lo tanto a mi modo de ver considero que debe ser penalizada tiene usted razón vamos a ver yo veo que ahora la defensora del pueblo por ejemplo ha estado hablando de formalizar pero de construir tipos penales para los políticos que administran mal y luego ha salido el PP también es un programa electoral creo que lleva algo de esto entonces yo creo que lo más importante en esto es la responsabilidad civil mejor que peor que estar el código civil la responsabilidad penal hay delitos típicos para los funcionarios incluidos los que ejercen funciones públicas incluidos los políticos pero lo que no se ha regulado son dos cosas una que es la que ha dicho la defensora del pueblo no es que se lo lleve el político sino el que administra mal el que deja la caja vacía que a lo mejor no se lleva nada simplemente la ha administrado mal y otra más importante que se sustancie la responsabilidad política política o sea por ejemplo yo el otro día ahí ha estado Carlos Peñaloza y el otro día en su programa hacíamos estadística de la ley de los de los matrimonios homosexuales la ley de los matrimonios homosexuales entre otras cosas pretendía dar cobijo a dos personas que convieron juntos por afectos del mismo sexo dar cobijo digamos desde el punto de vista de la seguridad social de la la estabilidad matrimonial en fin vamos a la ley y por ejemplo los divorcios que se producen desde el 2009 con respecto al 2010 aumentan un 3,9% en los heterosexuales y los homosexuales el 55% por ejemplo el porcentaje los heterosexuales se divorcian el 1% en total y los homosexuales el 10% quiere decir lo que lees en el preámbulo de la ley que es dar estabilidad a la pareja reconocer derechos no se da el que hizo esa ley el fin de esa ley ha salido todo lo contrario pues entonces ese señor que el promotor de esa ley debería dimitir por vergüenza torera que eso es responsabilidad política y no dimite entonces la constitución como usted bien dice no se cumple porque no se regula ciertas responsabilidades que tienen los políticos como la responsabilidad política en todo el mundo político que es lo que nos regula aquí y claro ya si empezamos a a decir lo de la vivienda digna y tal que eso ya sabemos que son aspiraciones pues eso es muy difícil que se cumpla permítame yo creo que el constitucional si algo está debe regular esa falsa que no viene pero realmente a mi modo de ver también el constitucional debería ser dimitido porque admite por ejemplo una ley electoral que está en contra de la figura 14 de la constitución y cuando surgió la ley electoral estaba ya derogada por la disposición de las disposiciones del constitucional que saben que realmente es un ejemplo bueno las responsabilidades políticas se sustancian se sustancian en los parlamentos normalmente trata de responsabilidades legales yo estoy yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho el interviniente y yo no creo que sea cuestión de se puede reformar la constitución ni se pueden promover iniciativas legislativas pero yo creo que ha habido un problema de dejación si no no se explicaría que la constitución se haya podido convertir en papel mojado por ejemplo en lo que se refiere al modelo de la organización territorial es decir una constitución que dice en su artículo 2 la constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española patria común e indivisible de todos los españoles que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía nacionales y regiones más claro más transparente y más terminante es imposible y de ahí se deriva un principio de unidad política de unidad fiscal jurisdiccional de mercado bueno pues diciendo eso la constitución con los defectos técnicos que tiene el título octavo se inició y se desarrolla un proceso autonómico que ha convertido un estado autonómico que era inédito en una cosa que no se sabría que es y que es una suerte de confederación casi de facto que trasciende lo que es el estado federal y eso sin modificarse ni una letra de la constitución eso es lo que técnicamente llaman los teóricos una mutación constitucional por práctica política pero sobre la base de una quiescencia de la política entonces muchas veces los principios están reconocidos en la constitución se puede mejorar técnicamente y el ordenamiento jurídico establece mecanismos de exigencia de responsabilidades políticas electorales parlamentarias de opinión pública y jurídicas civiles penales y administrativas y si se puede quemar una bandera española en cualquier lugar del territorio español si se impide hablar en castellano en una escuela en territorio español es porque se permite feliz y llanamente por eso digo pero que hay una quiescencia de las propias instituciones pero es que hay una cosa que está clara según el nuevo me lo voy a decir antes que la disposición de las autoridades de las autoridades nos permite o digamos lo que hacen los políticos es una interpretación de la constitución según la su meta y precisamente según esa disposición generalmente la constitución es literal no interpretativa por lo tanto el tema interpretativo de la constitución está fuera de ley si alguna más en un momento yo quería decir al hilo de lo que acaba de decir una cosa y luego preguntarle otra a mi me parece que una de las cosas que sobre la interpretación o no de la letra siempre en la ley o sea en derecho no es interpretable por eso está la letra y el espíritu de la ley pero obviando esta cuestión lo que sí quisiera decir que hay un principio básico de que si todos los ciudadanos somos iguales ante la ley hay un principio que está prostituido de entrada que es el que da un voto igual de todos los ciudadanos que mi vecino el vecino que vote otro partido puede valer diez veces más que el que vote otro si eso es democracia que venga alguien y me lo explique porque no hay forma humana de que eso se pueda comprender por tanto si un voto no va igual que otro empezamos por decir viciada de fondo pero así en una cosa tan fundamental y tan elemental como esa respecto a lo que usted decía de pedir que sean por lo menos honestos y nos digan la verdad yo creo que todos en estos momentos aunque sea un principio más genérico estamos pensando en la famosa crisis y la palabra crisis o no yo pienso que para empezar es que nadie lo sabe porque si vamos a pedir que nos digan la verdad empezamos a decir que nos digan la verdad desde organismos supranacionales que un día nos dicen una cosa al día siguiente nos dicen otra porque la economía no es una ciencia exacta y se está equivocando constantemente a sabiendas o no sabiendas va importante y ahora tenemos que apretarnos el cinturón pero si nos lo apretamos demasiado ¿qué pasa? pues que entramos en recesión porque no hay consumo y esta economía de mercado de este sistema donde vivimos se alimenta y se retroalimenta de un consumo y para aquello que consumo tiene que fluir crédito y para aquello crédito los bancos tienen que estar saneados etc, etc, etc por tanto los efectos de una causa remotísima rebotan y damos lo que pasa con Grecia por eso no se puede decir pasó mañana lo que hay que hacer porque todo depende de lo que pase pero no hay en Grecia si ya le está afectando a China que era la que más crecía esta crisis que es sistémica mundial global y que va a durar tres años y me dejo cortar esto y que estamos ahora mismo voy a decir en recesión por no decir una palabra más fuerte bien tanta lata que se dio con la famosa crisis yo me acuerdo que cuando le oía decir a Zapatero por ejemplo estamos en una profunda desaceleración decía pero por qué se empeñan en decir crisis que es una palabra polisémica que vale para todo para un fregado para un despuesillo pero si te dice una profunda desaceleración poquito el rato que está hablando de economía y profunda desaceleración tiene semánticamente una una cosa mucho más precisa que crisis entonces yo no sé por qué se empeñaban no reconocía crisis no le dio la gana de decir palabra crisis porque se lo hicieron así decía busco un vocablo mucho más preciso y digo profunda desaceleración apriete en los cinturones lo que quiere decir esa palabra profunda desaceleración lo entiende todo yo estoy de acuerdo con lo que usted comenta pero hay una cosa que es clara y usted vamos creo que lo ha convivido muchos están totalmente comprobados y además hay muchas tesis hechas sobre esto que una empresa cualquier organización humana que funcione con unos principios éticos hay más eficacia y se funciona mejor el propio Gorbachev que había una región de Rusia que no quiere decir que todos los que sean religiosos sean mejores o peores pero había mucha gente que iba practicar de la iglesia ortodosa y decía él que era donde menos problemas había es decir lo que tenemos que tener es confianza y cuando se funda hay en derecho dice que el procedimiento garantiza garantiza el proceso en sí a veces unas normas garantistas pueden garantizar que se juzga adecuadamente cuando los políticos actúan correctamente simplemente por el mero hecho de actuar correctamente se garantiza una gestión pública más general o más de los intereses generales por tanto es comprobado por el muchas tesis dejarlo yo he manejado bastantes si alguno tiene curiosidad yo las tengo adotadas que los políticos honestos en general o cuando hay partidos con una directa honestidad son más eficaces y arreglan mejor los lulares porque además generan confianza al actuar siempre de una manera parecida eso le piensa a usted con cualquier persona o a mí si una persona siempre actúa igual que es una persona bastante madura y sosegada y actúa con los mismos criterios o unos mismos roles pues usted se fía de él si usted va a una tienda y una vez le echan una manzana podrida otra vez le echan una estupenda otra vez no sé qué pues no vuelve a la tienda es que es de sentido común que contra más se practique la ética más eficacia hay para la nación entre otras cosas porque lo que se genera que es un elemento no técnico que es espiritual que es la confianza yo he vivido los años 60 y estaba peor de España que ahora y la gente estaba más alegre y más animada y ahora todo el mundo está triste teniendo muchísimo más medios muchísimo más formación el elemento psicológico de animar a la gente es importantísimo pero cómo se va a animar a la gente si el propio Felipe González dice que quiere alterar más no sé cómo ha dicho que quiere tensar más que se anima a tensar más pero qué es eso de que se tense alguien que tiene que dar seguridad al presidente del gobierno que le dijo oye amigo yo lo otro lo mismo oiga usted tiene que tener confianza y seguridad no tiene que tensar pues claro qué pasa que la gente pues ya no les hace ni piden de los casos casi nadie estamos todos desanimados el elemento psicológico la confianza es esencial en la crisis y para que el elemento psicológico para que haya confianza es imprescindible que haya normas éticas o que se procure llevar unas normas éticas por parte de todas las organizaciones políticas yo no lo cuestiono y como principio genérico lo aplaudo lo subrayo lo suscribo no genérico no esto luego hay que llevarlo a comisiones específicas analizar las conductas asesorar y si alguien se pasa el correctivo y si alguien pide también para asesoramiento no va a ser todo correctivo porque ya le digo que la comisión que existe en el Perú en el Parlamento le asesora a los congresistas y eso hace que haya una cierta armonía esa modificación me parece esencial que la propuesta por ahí en casa al día también y este señor ha preguntado eso me parece esencial y me parece también obvio evidentemente que debería de ser así pero puesto que los humanos todos me incluyo y los políticos no vienen de Marte claro y son un reflejo de la sociedad resulta que no van asépticamente a la política cada uno va con su ideología y la ideología que hay ahí hace que veas por un cristal o por otro y lo que para ti está bien para el otro está mal y dice como no haya una comisión hoy por ejemplo Rodríguez y Barra proponían una radio como no haya un pacto de estado de los dos grandes partidos de esta no salimos eso porque les interesa porque no eso porque les interesa porque no han hecho un pacto cuando estaban sí pero porque no han hecho un pacto cuando estaban en el gobierno es que ahora les interesa seguir gobernando también es que hay que leer las cosas entre líneas como en la época de Franco bueno cada uno tiene su opinión en esto bueno alguna pregunta más bueno yo una cosa que hay libros a disposición hay algunos partidos que tengo por aquí si alguien quiere que se lo dedique lo quiere adquirir normalmente quiere que se lo dedique pues nada según vamos bajando para abajo pues yo lo voy dedicando y lo bajamos luego para abajo ¿eh? Bueno si alguien lo quiera pedir con toda confianza con la capacidad pero ahora bajamos vamos a ir inmediatamente está puesto un carácter pero yo ahora el que quiera se lo dedico y ya lo bajamos 6 euros ah sí el coste es lo que nos marcan los costes ¿no? señor editor muchas gracias por su presencia perdón y hasta otra salúr salúr